El presidente evitó pronunciarse concretamente sobre el amago de Donald Trump, el de ayer, que advirtió mediante un memorándum que podría retirar la ayuda financiera para la lucha contra el narcotráfico porque México no cumple sus compromisos. Tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y no vamos a caer en ninguna confrontación política. Entre otras cosas, además de que no hay problema, de que son muy buenas las relaciones, que no hay nada que temer, además de eso, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, es mejor esperar.